Una expresión muy utilizada en redes sociales frente a una persona que lo tiene todo en términos de sex appeal es ¿Qué hombre? Con K-E-O-N-B, corta R-E. Sí, así le escribo yo al chavo cuando lo veo. ¿Qué one veré? Ese qué hombre está aquí con nosotros, se llama el chavo Fuchs. Hola chavito querido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Qué lindo estar acá. Y sí, qué lindo que estés vos acá. Muy lindo acá. ¿Cómo están? ¿Bien vos? Muy bien. Siempre ve peinado el chavo Fuchs, nunca tiene un pelito que se le va para otro lado. ¿Qué querés? Es el fucking chavo Fuchs. Me acordé de ustedes, a propósito de las redes sociales. Qué bueno eso. Sí, sí, chavito. Marvin Gaye. Marvin Gaye. Esto es muy chavo Fuchs. Bueno, me acordé de ustedes por River, porque esta historia de hoy tiene un vínculo lejano con River, se rosa con River en algún lado. Las redes sociales, ya que las nombraron, tienen la horrible costumbre, creo yo, por falta de capacidad, por falta de reflexión, porque hay una neurona que por ahí es la única que tiene y la usan para caminar, de algunos hinchas que cargaron a los de River porque decían que la Intercontinental no se la habían ganado a nadie. Recordemos, vamos a poner en auto. River salió campeón intercontinental, logro al que no accedió ni el River de Gallardo, en 1986, con el Bambino Beira. Gol de Alzamendi, 1 a 0, a un equipo llamado Steaua-Bucarest. Correcto, de Rumania. Bien. Si a él le ganaste el Steaua-Bucarest, en primer lugar, lo primero que hay que decir es que el fútbol de esos años no era como el de ahora. Digo, para que tengan una idea, en el 82, el campeón que ganó la Champions fue el Aston Villa. En el 80, estoy así diciéndolo de memoria, ganó el Nottingham Forest. Fue bicampeón de América, Nottingham Forest. Era todo más parejito. ¿De América? De la Champions. En el 79, por ejemplo, Olimpia de Paraguay, que fue campeón de América en la cancha de Boca, le ganó la final de la Intercontinental al Malmo de Suecia. Claro. Digo, estaba más repartida la torta. De hecho, era la Copa de Campeones, se llamaba en ese momento, no existía la Champions, competían solo dos equipos por liga. Era algo así, sí. Lo que pasa, a ver, hay que hacer algunas salvedades. Los equipos ingleses tenían cierta preeminencia, Liverpool, de hecho, en el 84 Independiente jugaba con Liverpool, hasta que ocurre la tragedia de Heysel, que fue en el 85, Juventus-Liverpool, juega en este estadio de Bélgica. Los hinchas de Liverpool, los hooligans, atacan a los hinchas de Juventus y hay muchos muertos. El partido se jugó igual, fue una cosa demencial, el partido se estaba jugando y apilaban cadáveres detrás de uno de los arcos. Y a partir de ahí, digamos que llegó el 86, y ahí nos vamos a enfocar, que fue el año que River juega con el Este Agua y le ganó 1-0 con gol de Alza Mendy. Antonio Alza Mendy. Y es campeón intercontinental. Pase el Beto Alonso, ustedes lo habrán visto. Una vivada, Alonso. En el equipo de River, que para mí, para mí, yo no soy de River ni nada, si no es el mejor de la historia, pega en el palo. Pupido, campeón del mundo, Ruggeri, campeón del mundo, Gallego, campeón del mundo, Alonso, campeón del mundo. El Tano Gutiérrez, seleccionado uruguayo, Alza Mendy, seleccionado uruguayo, Funes, Cordillo, que se quedó en el último corte del Mundial 82. Tenía unos jugadores, sumarle a Morresi, que estaba en el banco, un montón de futbolistas. Roque Alfaro, que jugó en la selección con Bilardo. Se dijo muchas veces, para quitarle mérito, para bajar el precio de esta victoria de River, que el Estobo Bucarés era un equipo que había puesto la Unión Europea, porque necesitaba, tenía una vacante libre. Mentira, el Estéagua de Bucarés le ganó la final de la Copa de Campeones de Europa al Barcelona. Le ganó la final en Sevilla y ante público local, exclusivamente, que era el público de Barcelona, porque Rumania estaba gobernada por el dictador Nicolás Ceaușescu y les impedía salir del país a los hinchas del Estéagua. El Estéagua era presidido por el hermano de Ceaușescu, se llamaba Valentín. Y uno de los integrantes de la comisión directiva del Estéagua era el hijo de Ceaușescu, que le decían Nicu. Nicu. O sea, como Nico, pero en rumano. Me parece bien. Así me llamaría yo si fuese rumano. Exactamente. Y sería más bello. El Estéagua llegó a la final con Barcelona, recordemos, por los incidentes de la tragedia de Heysel, que yo la nombré, suspendieron los equipos ingleses, no pudieron participar por cuatro o cinco años. O sea que no había equipos ingleses que eran muy buenos. Este Agua llega a la final con Barcelona. Juegan, empatan, van a los penales. En los penales, un señor llamado Helmut Ducadam, de él también vamos a decir alguna cosa más, ataja cuatro penales. En realidad ataja a todos los que le patearon, porque Barcelona no llegó al quinto, con dos penales convertidos por dos futbolistas célebres de Rumania. Uno es Lakatus, el otro es Piturka. Mario Lakatus, era la figurita del Mundial 90. Exactamente. Sí. Y después llegó al 94, Rumania estiró, con la aparición de Hagi, también en este Agua, le decían en Maradona de los Cárpatos, Rumania estiró su buena actuación hasta el Mundial 94. ¿Elimina Argentina o no? Elimina Argentina, sí señor, en Los Ángeles, en Pasadena. Y se hace como un gol de Dumitrescu. Helmut Ducadam ataca a los cuatro penales y se convierte inmediatamente en héroe nacional de Rumania para la gente, para los rumanos, para el pueblo rumano. Pero a partir de ahí empieza, se terminó la carrera de Ducadam. Ducadam no jugó con River, jugó otro arquero. Porque Ducadam estaba fuera, supuestamente, por una lesión, por una trombosis, en uno de sus brazos, que según se dijo después, casi le cuesta la amputación de un brazo. Fue una cosa muy extraña. Había una versión no tan edulcorada, o no tan llana, que tiene que ver con el dictador Ceauchescu. A Ducadam le regaló un Mercedes Benz, el presidente del Real Madrid, como premio, como agradecimiento por haberle impedido al Barcelona ganar una Champions. Lindo. Ramón Mendoza se llamaba el presidente del Real Madrid. Entonces, cuando llegan a Rumania, Ducadam se quiere traer el Mercedes Benz y lo convoca Niku Ceauchescu, el hijo del dictador, a su oficina. Entonces le dice, mira, vas a tener que dejarme el Mercedes Benz. Lo que el gobierno rumano le daba de premio al Este Agua eran 200 dólares más un automóvil marca Dacia. Seguramente lo habrá visto en un automóvil rumano, ruso. Sí, ruso, soviético. Exacto, soviético, tal cual. Entonces, pasaban cosas extrañas. Entonces le dice, mirá, no te lo voy a dar. Se llevaba muy mal Ducadam y Niku Ceauchescu. No te lo voy a dar y qué sé yo demás. Bueno, terminan ahí, discuten, se va. Y por la noche, de madrugada, llegan a la casa de Ducadam, gente del ejército de Ceauchescu. Lo levanta y se lo llevan. Le dicen que le dé el Mercedes Benz a Niku Ceauchescu. También le pedían un dinero que él había supuestamente cobrado de parte del presidente del Real Madrid. Y como no quiere hacerlo, le empiezan a martillar los dedos y se los rompen. Ah, tranquilo. Le rompen los dedos de las manos. Dios. Entonces, no jugó más. De hecho, lo de la trombosis, incluso el mismo, después de pasada la dictadura de Ceauchescu, dijo que no le habían roto los dedos. Pero la versión más fuerte es esta. La versión más fuerte es la que le rompieron los dedos y por eso volvió a jugar. Él era un pueblo llamado Arad, donde nació. Y el club donde jugaba fue el UTA Arad. De ahí fue al Este Agua. Hizo una buena campaña hasta que pasó esto que les cuento. Este Agua siguió ganando. Siguió en los primeros planos cinco años más. Jugó una semifinal de Champions. Otra final más que perdió, creo que con el Milan. Con el Milan en el 88. Exactamente. Y ya después se diluyó. Después vino la Leigh-Bosman y ya para estos clubes, no solamente para los clubes que estaban detrás de la cortina, sino para clubes como el Celtic, por ejemplo, el Nottingham Forest, qué sé yo, Aston Villa, ya no llegan. La Champions ya ha quedado para cinco equipos. La Leigh-Bosman ya les voy a contar de qué se trata. Pero el tema de Ducadam es que Ducadam intentó volver, no pudo, ya estaba grande, llevaba tres años de actividad y no jugó más. La dictadura de Ceauchescu le impidió seguir jugando porque no quiso darle el premio que le habían dado por haber atajado cuatro penales en el partido con Barcelona en el Estadio Sánchez-Pizjuán. Ducadam después estuvo en la miseria, vendió los guantes con los que atajó los penales para poder comer. Y bueno, cuando pasó la dictadura, cuando volvió la democracia a Rumania, lo convocaron a Ducadam, que era un héroe nacional, la gente lo amaba, lo ayudaron económicamente y lo ayudaron con trabajo y con dinero para que pudiera reinstalarse. Termino y aclaro la ley Bosman. Bosman, un jugador suizo, fue despedido de un club francés. Bosman le hizo juicio al club francés diciendo, su argumento era, si existe el mercado común europeo y uno para pasar de un país a otro no tiene que presentar pasaporte, porque yo soy extranjero, si yo soy suicio, estoy jugando en Francia. Le dieron la razón y a partir de ahí cualquier futbolista que tenga pasaporte comunitario, incluso los nuestros, pueden jugar en cualquier lado sin ocupar lugares de extranjeros. Por eso, los clubes más grandes, los más poderosos económicamente, compran selecciones. Y como contrapartida, se empobrecieron los clubes de menor valía. En ese momento, a través de la ley Bosman, eran tres extranjeros que podías tener en cancha. Solamente. Juan Guava y Diego, eran tres extranjeros por... El alemado de Careca. Claro, eran tres extranjeros por equipo. Así que bueno, quería contarles esta historia. River está involucrado, porque el este agua fue a jugar con River en Japón en la final intercontinental. River ganó 1 a 0. Y ya. Pero River le ganó un gran equipo. Bien. Que quede claro esto. Chavito, gran historia. Gran historia. Muy buena, Chavito. Que la pasen todos muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Por más de tres...